Pero dentro de mi corazón Lo he echado todo fuera para que estés a gusto mi señor Nada ni nadie ocupará tu lugar Tu mora dentro de mi corazón Cuando entre, cierra la puerta, quiero estar contigo Y no te vayas, porque tuyo es mi latido Y se para, si tú te alejas de mí Y cuando entre, cierra la puerta, quiero estar contigo Y no te vayas, porque tuyo es mi latido Y se para, si tú te alejas de mí Y te espero dentro de mi corazón Lo he echado todo fuera para que estés a gusto mi señor Nada ni nadie ocupará tu lugar Tu mora dentro de mi corazón Cuando entre, cierra la puerta, quiero estar contigo Y no te vayas, porque tuyo es mi latido Y se para, si tú te alejas de mí Y cuando entre, cierra la puerta, quiero estar contigo Y no te vayas, porque tuyo es mi latido Y se para, cierra la puerta, quiero estar contigo Y se para, si tú te alejas de mí Y eres el rey de mi corazón Gloria a Dios Mi corazón se para, si el Señor se aleja de mí Amén Y le digo así Cuando entre, cierra la puerta, quiero estar contigo Y no te vayas, porque tuyo es mi latido Y se para, si tú te alejas de mí Y cuando entre, cierra la puerta, quiero estar contigo Y no te vayas, porque tuyo es mi latido Y se para, cierra la puerta, quiero estar contigo Y no te vayas, porque tuyo es mi latido Y se para, si tú te alejas de mí Y se para, si tú te alejas de mí Pueden brindarle el mejor de los aplausos al Señor por favor